sobre este tema con la congresista, quien se encuentra ahí en cabina de RPP, Mari Carmen Alba Prieto, expresidenta del Parlamento y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Congresista Mari Carmen Alba, ¿cuáles son los argumentos contundentes para haber impulsado esta moción, esta iniciativa de declarar persona non grata al presidente colombiano? Sí, ¿cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, evidentemente las lamentables declaraciones del presidente Petro, comparar a nuestra Policía Nacional de Perú con el ejército nazi. Y bueno, como ya lo han dicho hace un rato, evidentemente no son las primeras manifestaciones desubicadas e inoportunas del presidente Petro. De hecho, nosotros ya en diciembre con el comunicado que varios presidentes emitieron, no reconociendo a la presidenta Boluarte y reconociendo todavía a Pedro Castillo, ya habíamos hecho y aprobado una moción que se aprobó en la Comisión de Relaciones Exteriores y luego en la comisión, luego en la sesión del Pleno sobre las manifestaciones del presidente AMLO y de Petro. Entonces, en esta moción manifestamos nuestro rechazo a esas declaraciones y luego lo declaramos persona non grata. ¿A Ivo Morales? No, 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 ahora, a Petro. Ahora, ahora, a Petro. Y también exhortamos al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio del Interior que evalúen y vean el tema de que ingrese o no el presidente Petro. ¿Se entiende alguna invitación en algún evento que haya que sea suspendido mientras que se aclare este tema o que pilla disculpas? Porque tenemos que hacernos respetar, ¿no? Y en un día, como ya lo han mencionado, tan terrible como fue el sábado donde mueren siete de nuestros efectivos policiales en el Braem en este atentado espantoso, ese señor hace estas declaraciones. Y bueno, como lo hemos escuchado a la diputada colombiana, evidentemente esto es un tema ideológico, ¿no? Es un tema ideológico y por lo que veo también, como dicen, yo los cría y ellos se juntan, ¿no? Todos están con el mismo accionar, con el mismo discurso y este señor Petro llama a la calle, ¿no? Y asusa a la gente como lo hacía el golpista Pedro Castillo que hacía reuniones en Palacio y sesiones descentralizadas también asusando a la gente y pidiendo el cierre del Congreso, ¿no? Y la Asamblea Constituyente para una nueva Constitución. Así que es lo mismo, ¿no? Entre las consideraciones de la resolución adoptada en la comisión que usted preside, que todavía falta que sea votada en el Pleno, dicen que además esa frase desafortunada significa una banalización del holocausto cometido por el régimen nazi contra la comunidad judía y otras. Y una ofensa al pueblo judío del mundo, incluido, si ustedes lo señalan, a los judíos peruanos que fueron víctimas también de ese genocidio. Díganos una palabra, ¿cómo se introdujo la consideración? Porque el tema de Hitler y del nazismo lo habíamos vivido ya aquí con Aníbal Torres cuando hace alrededor de un año se le ocurrió hacer un enlojo de Adolf Hitler. Pero en este caso el señor Petro está comparando a la Policía Nacional con las fuerzas de seguridad nazis que sabemos lo que fueron como criminales. De manera que yo quisiera que nos diga una reflexión sobre cómo se introdujo el tema nazi. La verdad es una falta de respeto, ¿no? Si esto hubiera pasado o lo hubieran mencionado en Alemania sería un delito prácticamente. No pueden hablar de las tropas nazis, del ejército nazi comparándolo con la policía. Y es una falta de respeto mencionar de esta manera con todos los judíos que viven aquí en Perú, evidentemente. Mira, yo hace poco tuve la suerte de que me invitaron al 27 de enero para recordar el día del holocausto. Es el día de la liberación de Auschwitz. Sí, estuve acompañando al embajador de Israel. Estaban casi todos los embajadores europeos, la Unión Europea, el ruso y la embajadora alemana. Y la verdad, una ceremonia muy emotiva y escuchar hablar al representante del embajador alemana y al embajador de Israel sobre la muerte de estos 6 millones de judíos. Y habían 5, que ya son mayores por supuesto, eran niños seguro, cuando se salvaron del holocausto, ¿no? Que viven acá en el Perú y han hecho su vida acá y tienen acá toda su generación. Así que creo que correspondía en esa moción también nombrarlos. Carlos. Sí. Sí, adelante. Ah, muy bien. Congresista, en el plano internacional, ¿qué es lo que se busca realmente, si nos puede explicar, con esta aprobación de esta moción? ¿Podríamos ser tomado, podríamos pensar que se trata también de una advertencia a otros líderes regionales, presidentes de otros países que eviten esas malas interpretaciones realmente e inaceptables declaraciones de lo que ocurre en nuestro país, que si bien estamos en una crisis política y social, pero que no debe ser distorsionada? Sí, Carlos. Yo creo que hay que decir ya basta, ¿no? Tenemos que defender la soberanía peruana y no podemos permitir que por ser presidente, ¿no?, de cualquier país, ataquen y ofendan a nuestra Policía Nacional. Tenemos que hacernos respetar. Y, evidentemente, es un gesto político. El Congreso es un foro político. Nosotros podemos hacerlo. Y si el día de mañana AMLO vuelve a decir una cosa, como las que ha estado diciendo, Boric o Arce o quien sea otro presidente, tenemos que hacernos respetar. Y esto es un tema ideológico. Y eso lo tenemos que tener claro. Son varios países que están en contra del Perú. Y, efectivamente, son los presidentes que están a la cabeza. No son los pueblos de esos países. Con los pueblos y con los hermanos de esos países tenemos muchas relaciones. Hay acuerdos bilaterales, hay muchas relaciones comerciales. Tenemos empresas de esos países en nuestro país y empresas peruanas en todos esos países. Eso no debe de haberse afectado. Y, como lo dijo la diputada colombiana, es una pena, más de 200 años, una buena relación con un país como Colombia y que venga un presidente que, evidentemente, no da la talla. Y es una pena por los colombianos, por el pueblo colombiano, que tengan ese presidente y que quiera tener malas relaciones con los países vecinos, fronterizos, de esta manera, y que se esté acercando, más bien, a estos países del Foro Sao Paulo. Señora Alba, yo le ruego que nos acompañe un instante durante una pausa, después de la cual quisiera que nos explique cómo así que no hubo ningún voto en contra de esta resolución. 16 votos, yo tengo el registro 13 a favor y 3 abstenciones. Ya te voy a informar. Bueno, nos va a dar los datos exactos. Lo que tenemos es 16 votos, 3 a favor y 3 abstenciones. Y, naturalmente, queremos comprender el distinto que algunos han hecho entre la declaratoria de non grata desde el punto de vista político, es decir, lo que el Congreso puede hacer y lo que podría hacer la cancillería en representación de nuestra política exterior. Quiero que nos diga cuál es el distinto, pues hay uno que se rige por la Convención de Viena. Y ahí hay algunas suterencias que nos explicará usted sin duda después. Vamos a una pausa, Carlos, y retomamos inmediatamente después nuestra conversación con la congresista María del Carmen Alba Prieto. Y queríamos saber cómo es que se han definido los partidos representados en la Comisión que usted preside respecto de este voto. Porque lo que tenemos registrados es 13 a favor y 13 en abstención, los 3, como se podía imaginar, de los partidos de la Constelación Castillista. Del Bloque Magisterial, sí. Son 13 a favor, Acción Popular, Innovación Popular, APP, Fuerza Popular y Avanza, País, y tres abstenciones del Bloque Magisterial. De Perú Libre no hubo ningún representante, no entraron a la sesión. Y de Perú Democrático, de Bermejo, sí ingresó, pero no votó en el momento. Yo ya había, cuando se le llamó, no dijo su voto, no se pronunció. Y cuando ya habíamos levantado la sesión, que fue virtual, porque fue una sesión extraordinaria a las 8 de la mañana, en el chat, escribió y dijo, mi voto, por favor, en contra. O sea, que eso va a constar en acta, pero no se dijo públicamente en el momento, porque ya se había cerrado el acta. Exactamente. ¿Carlo González? Sí, Fernando. Quería consultarle, congresista, quienes tal vez puedan o quisieran cuestionar esta decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores. Es que considerarían que esto podría perturbar las relaciones diplomáticas, las relaciones internacionales con Colombia y posiblemente con otros países, si es que sus presidentes también tienen desafortunadas frases contra nuestro país. ¿Cómo respondería usted? ¿Esto puede afectar las relaciones diplomáticas con otros países de la región? A ver, bueno, ustedes saben que es la presidenta y la cancillería la que llevan la política exterior. Ya la cancillería se ha pronunciado ya ahorita. Por ejemplo, en el caso de Colombia, las embajadas están a nivel, las relaciones internacionales, de encargados de negocios, tanto en el Perú como en Colombia. No hay embajadores. Yo creo y considero que no debe de afectarse las relaciones comerciales con nuestros países vecinos. Pero como lo he señalado, el siguiente paso ya sería un paso de quitar las embajadas. No creo que ese sea el espíritu de la cancillería, y más bien entiendo que en la cancillería están tratando de que haya una buena relación. Pero claro, con este tipo de declaraciones, cada vez se hace más difícil este entendimiento. Por eso desde el Congreso es que nosotros hemos querido hacer este gesto. Me comentaste de la Convención de Viena, el artículo 9 habla sobre declarar persona no grata. A un embajador acreditado. La cancillería puede declarar a los embajadores, pero no a los presidentes. Eso hay que dejarlo claro. Ellos no pueden declarar persona no grata a los presidentes. Por eso es un tema del Congreso como un foro político. De acuerdo. También, antes, quisiera que no tengas la oportunidad de decir que hiciera otro tema. ¿Sobre el Congreso? Sí, no, quisiera darle el pésame a los familiares, ya que hemos hablado del tema de los siete policías que fueron emboscados y asesinados brutalmente. No sé si hay otra pregunta. Sí, sí, queríamos preguntarle sobre el Congreso. Ya alejamos un poco de este tema internacional. Como usted sabe, han habido muchos cuestionamientos por el viaje que algunos miembros del Congreso han hecho en torno a la fiesta de Año Nuevo con dinero pagado por el Congreso sin estar en semana de representación. ¿Qué sabe usted sobre esto? ¿Cuál es su opinión sobre estos cuestionamientos y estas críticas? Gracias, Fernando, por la pregunta. Quisiera aclarar ese tema porque sí, ayer tuve una entrevista también y creo que no quedó claro ese tema. Mira, me imagino que la mesa directiva del oficial mayor también sacará un comunicado, aclarará en este tema, pues un tema administrativo. Cada despacho congresal tiene cuatro pasajes al mes. Esto se acordó en un acuerdo de mesa directiva del año 2012 con el presidente Isla en la época de Humala. Entiendo y lo que he averiguado que era para ordenar este tema porque antes simplemente cada vez que necesitaban un pasaje para ir a su región, hacer tema congresal, lo pedían. Entonces, para ordenar, como el mes tiene cuatro semanas, evidentemente es un pasaje a la semana que lo utilizan la mayor parte para los congresistas de regiones. Los congresistas de regiones cuando vienen y son elegidos, su familia está en su región, porque es muy caro venir con toda la familia, porque están en el colegio, tienen niños, y vienen acá, alquilan un cuarto o viven en la casa de algún familiar o algún amigo. Esa es la realidad de los congresistas de regiones. Entonces, entiendo que para regresar, porque están aquí de lunes a jueves, regresan. Y el fin de semana cuando regresan, hacen su función congresal en su provincia, en su región, porque el congresista está de 24-7 trabajando. Esa es la realidad. Ellos están trabajando, evidentemente esos pasajes son para su región y para regresar a su casa y trabajar como congresista. No se pide un pasaje para irse, no sé, a Punta Sal, a la playa. No. Es un tema que tienen todos los congresistas que pueden usarlos como no. Por ejemplo, la mayoría de los de Lima no los usamos. Usamos muy poco cuando tenemos invitaciones para un tema específico. En el caso de cuando nosotros asumimos la mesa directiva, vimos la posibilidad de modificar el reglamento y que tu semana de representación no la hagas solamente en tu región, sino que la puedas hacer también en otra región. Entonces, ahora, por ejemplo, los de Lima pueden hacer tres días en Lima, dos o lo que quieran, o toda la semana en Tumbes, en Puno o en Cusco, donde la quieran hacer. Entonces, se utiliza esos cuatro pasajes. Tú puedes utilizar uno o dos, porque te puedes ir a dos departamentos con esos pasajes. Para eso es... Según usted, todo es límpido y se ha hecho un uso adecuado... Está, es público, es un acuerdo administrativo. ¿Por qué no han presentado documentos mostrando las actividades por las que han viajado? A ver. Porque se entiende que tienen citas y tienen reuniones. Y que yo sepa, los cuatro congresistas concernidos por la crítica no han presentado esos documentos. A ver, no sé si han presentado o no. Lo único que te puedo decir es que en la semana de representación, esa semana que tenemos, el reglamento nos pide un informe. En la semana de representación. Los demás, fin de semana, cuando regresan a su casa y que ellos están trabajando, no se requiere un informe. Lo que uno hace, porque uno publicita todo lo que uno hace, evidentemente, y lo pone en nuestras redes. Si yo voy un fin de semana y que tengo un tema, por ejemplo, tuve sesión descentralizada en Tumbes, evidentemente colgué todo lo que era mi tema de sesión descentralizada en Tumbes, que fui viernes a domingo. Eso es lo que normalmente se hace, pero no un informe escrito. Es solamente en la semana de representación. Pero vuelvo a decir, es como que fuera parte de la remuneración. ¿Tú la usas o no? Cada congresista, cada despacho del congresista, para poder cumplir con sus temas congresales, tiene cuatro... Eso es para ordenar. Y acá te voy a pasar la mesa directa. Sí, congresista, de lo que nos dice, podemos colegir que usted considera que no ameritaría, en todo caso, una investigación. Pero esto, pese a que en algunos casos, se puede observar que los viajes ya se han planificado para ir a algunas regiones, diferentes a las que representa, a las que fueron elegidas. Pero se ha planificado para ir a algunas citas, a algunas reuniones, donde está la familia del congresista, y para pasar ahí algunos días en estas regiones, y se observa claramente que el objetivo no es únicamente ir a trabajar, como la hemos visto a usted acá en Trujillo, por ejemplo, viendo el tema de seguridad ciudadana. Pero en otros casos, como los que nos indica el programa dominical, no fue así. A ver, la verdad, no sé el caso de cada uno de los congresistas. Tendría que informarme sobre el tema. Pero me pareció ver el caso de Flavio Cruz, que había ido a su región. Pero es que es lógico. Él está en Lima, su familia está en Puno, y él regresa a Puno. Y utiliza el pasaje para ir a Puno. O sea, eso es parte de lo que le corresponde. O sea, todos los congresistas de regiones, todos los fines de semana vuelven a su región. Su familia está ahí. No importa que sea cualquier fin de semana. Entonces, no entiendo un poco el tema o la objeción ahí. Diferente sería si es de otra provincia, o si no tiene una casa o un familiar ahí. Entonces, ese tema, la verdad, no entiendo mucho por qué han cuestionado de que regresen a su región. Pero no es a su región, como ha dicho Carlos González. Algunos de los viajes no es a su región. Ah, por eso estoy preguntando. No conozco cada caso. Si ha regresado a su región... El de Rosángela Barbarán es a Cajamarca y ella es de Lima. Pero su familia está allá. Y yo... Ahora. Bueno. O sea, entiendo que su familia está allá. Pero no ella. Ella está domiciliada en Lima. Sí, pero... Ha hecho un viaje familiar, entonces. No, ha ido a... Si es una cosa profesional, debería probarlo. Pero entiendo, entiendo que ha hecho... Al menos lo que yo he escuchado por los medios, porque he tenido la oportunidad de hablar con ella y verla, es que debe haber hecho... Entiendo que ha hecho algún tema también congresal. En este caso conviene que hay una investigación para que todos esos documentos se presenten. Acá todo siempre se tiene que acarar, pero todo es... Lo que quiero decirles es que aquí todo se publica, todo es transparente, y efectivamente sí hay cuatro pasajes mensuales para cada despacho desde el 2012, un acuerdo de mesa directiva, que te lo voy a pasar para el conocimiento, y antes de ese acuerdo de mesa directiva era igual. Siempre ha habido ese tema porque tienen que ir a sus regiones. O invitados a hacer un tema congresal. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Alba. La parte del Perú. Para despedirla, permítame que lea un documento publicado hace unos instantes por la congresista Cati Ugarte, en representación del expresidente Pedro Castillo, solicitando que la sesión en la Comisión de Fiscalización prevista hoy sea presencialmente. Esta sesión había sido prevista para ser virtual, puesto que el señor Castillo vive, como sabemos, en Adinoes, en Ate. Pues él ha solicitado presentarse presencialmente junto a su abogado. Me parece que esto ha sido rechazado por la Comisión de Fiscalización para esta reunión que está prevista a las 9 de la mañana, es decir, dentro de 10 minutos. Por otra parte, se ha confirmado que comienza la ronda de las reuniones de la presidenta Dina Boluarte con dirigentes de los partidos. Por lo pronto se sabe que Keiko Fujimori asistirá con otros dos dirigentes de Fuerza Popular al Palacio de Gobierno hoy, entre ellos sin duda el señor Galarreta, que es el secretario general, y Miguel Torres, a conversar con la presidenta Dina Boluarte. Esperemos ver cómo sigue esta ronda de conversación. Esta cita del Fujimorismo con la presidenta Boluarte tendrá lugar a las 5 y media en Palacio de Gobierno. Veremos cuáles son los otros partidos que asisten y qué dirigentes encargan de hacerlo. Muchas gracias, María del Carmen Alba. Recuerdo que usted es la presidenta de la Comisión de Raciones Exteriores y ha tenido la amabilidad de contestar sobre otros temas administrativos que han dado lugar a cuestionamientos sobre viajes de congresistas al interior de nuestro país. Hacemos una pausa y retomamos rápidamente ampliación de noticias.